Hola, muy bienvenida y muy bienvenido a este ciclo de síntomas desde la biodecodificación. Te quiero hablar del tema de las cervicales, de la cervicalgia. Algia tiene que ver con el dolor. Dolor, algia es dolor. Entonces cervicalgia es dolor en la zona cervical. Desde la biodecodificación somos muy detallistas en ver si lo que está afectado es el hueso o el músculo, o bueno, o los diferentes sustancias cartilaginosas, como pueden ser los discos intervertebrales. Entonces, si vos tenés una cervicalgia recurrente, crónica, seguramente, bueno, tenés que hacer tu tratamiento con el traumatólogo, la traumatóloga, o también con kinesiólogo, kinesióloga, o podés hacer diferentes cuestiones, no sé, yo conozco el método Feldenkrais, podés hacer RPG, podés mejorar con ciertos ejercicios y actividad física. Y si vos tenés una cervical, un dolor de cervical, la típico me quedé dura de la cervical, tengo una tensión muscular, hay que, por supuesto, ver qué pasó previamente. Recordá que la biodecodificación no cree que haya sido algo al azar, pero tampoco cree que haya sido simplemente por algo externo. Es por algo que vos sentiste. Entonces, la tensión en la nuca tiene que ver con un miedo por la espalda, ¿no? Porque hay algo que te está pasando atrás y tengo este como miedo por la espalda. Y recuerda que toda esta zona, que también hemos venido justamente hablando estos días, el quinto chakra, tiene que ver con la comunicación. Entonces, ¿qué pasó en una situación previa que te dé el dolor en la cervical? Que no dijiste algo que querías decir, o al revés, dijiste algo y luego te arrepentiste de haberlo dicho. O dijiste que sí cuando querías decir que no, o dijiste que no cuando querías decir que sí. Hay una contradicción en ese tema de la comunicación. Bien, volviendo a la zona cervical, puede estar afectado los huesos. Ya hablaríamos de una artrosis cervical o algún problema en las vértebras cervicales. Esto es una desvalorización profunda. Recordá que los huesos y sus afecciones tienen que ver con la desvalorización. Y ahora, si es una afección que tiene que ver con la musculatura, una cervicalgia que vos te hacen estudios y sale todo bien. Y en general, lo que sucede es que vos te estás contracturando. Tiene que ver con una connotación más de impotencia, porque acuérdate que los músculos tienen que ver mucho con la potencia. Pero por ser justamente músculos y huesos que están relacionados con esta zona, esta región, que es la cervical, tiene que ver con una desvalorización o impotencia en la comunicación. Lo que vos pensás, decís y haces, no termina de estar en armonía. Esto puede tener que ver con las cervicales altas, medias o bajas. Eso va a ir variando. Puede ser una desvalorización en la comunicación con respecto a algo de tipo moral. Tiene que ver con algo de tipo intelectual. Y puede tener que ver con algo de tipo relacionado a la injusticia. Como que tuve que bajar la cabeza y siento que estoy siendo oprimido. O no quise bajar la cabeza, pero tuve que hacerlo. Entonces, esas son las diferentes decodificaciones que podemos encontrar en esta región. Ahora bien, si vos tenés una resonancia magnética nuclear, si te hicieron un estudio específico de resonancia y descubren que vos tenés alguna hernia discal en esta zona, bueno, entonces tendríamos que ir a ver puntualmente qué vértebra es. Yo te voy a dejar más información debajo del video para que vos logres entender de dónde viene esta afección. Recordá que es muy necesario hacer una consulta personalizada debido a codificación. Estos son únicamente lineamientos generales y la desvalorización en la comunicación por una persona puede ser totalmente diferente a otra. Sí, lo que te recomiendo es, si es una cervicalgia aguda, en general la verdad es que pueden andar muy bien con ciertos tratamientos como puede ser analgesia, esto que te decía al principio, calor local, bueno, depende de ejercicios. Pero si vos tenés una cervicalgia crónica y si repetís una y otra vez estos dolores en las cervicales, sería muy útil y muy beneficioso para vos que hicieras una consulta para ver qué hay detrás de este síntoma. Bueno, espero que te haya servido. Si te gustó, te pido que le dejes un me gusta y me podés dejar cualquier consulta o duda debajo de este video o contactarme por Facebook, por Instagram arroba medicande. Que estés muy bien.